En el Salón Auditorio del Instituto IEPS llevó a cabo el seminario denominado Matriz y Eficiencia Energética para el Sector Agrícola e Industrial en Osorno, actividad que se realizó en el marco del lanzamiento de la Escuela de Ingeniería y particularmente de la carrera técnico en Electricidad y Electrónica. El seminario puso en el tapete una temática fundamental para el desarrollo productivo de la provincia, siendo el costo de la energía en nuestro país una de las más caras de Sudamérica. A juicio del rector de la sede de Osorno, la provincia posee innumerables oportunidades de contribución a la economía que en materia energética se deben enfrentar, siendo deber de la institución abordar estas temáticas de interés y buscar en conjunto a los sectores públicos y privados para trazar los caminos que se deben recorrer en materia de desarrollo. Bueno, estamos hoy día poniendo en tapete un tema que es fundamental para nuestro país y que tiene que ver con la capacidad que tenemos como país, como Estado, de generar la energía suficiente que sustente el crecimiento que proyectamos. O sea, hoy día todos vemos el futuro con mirada de crecimiento para Chile, pero existe una correlación directa entre el crecimiento y el consumo energético. Y tenemos serias dificultades allí. Y hoy día la idea es poder traer esa discusión que es muy macro, muy general, a una realidad particular. ¿Qué pasa con nuestros campos? ¿Qué pasa en nuestras lecherías? ¿Qué pasa en nuestra zona como Osorno? En relación al tema energético y el crecimiento y el desarrollo de la provincia. Uno de los objetivos del seminario fue poder visualizar los caminos que llevan a solucionar el problema energético. En este contexto, Eduardo Olivares, subdirector de la Escuela de Ingeniería AIEP, expuso las características generales del sistema eléctrico chileno. Lo importante de la reunión de hoy día es poder tocar el tema, discutir, conversar sobre los desafíos para Chile y para la región en el tema energético. Y sobre todo vamos a tocar un tema que mucha gente comenta, quiere más información al respecto, que son las energías renovables. El tema energético en el país está justamente en una coyuntura en la cual tenemos que decidir cómo vamos a hacer para usar mejor la energía que generamos, de qué manera podemos aprovechar nuestros recursos naturales en forma más eficiente o también desarrollar ideas innovadoras. En esta actividad participaron estudiantes, educadores del instituto e importantes representantes de la cooperativa rural Eléctrica de Osorno, de la empresa Biotexur y de la Escuela de Ingeniería de AIEP. Actualmente, Grupo Creo se centra en las energías renovables. En base a esto, uno de los representantes del Departamento de Gestión de Proyectos habló sobre la importancia de la eficiencia energética en los hogares. Tenemos que trabajar por la cogeneración domiciliaria, que uno en su casa pueda generar la electricidad, poder venderla al sistema, ocupar lo que necesitas y vender lo que te sobra al sistema. Y de esa manera, imagínate toda la cantidad de casas que tenemos, que podríamos tener paneles solares, un pequeño aerogenerador, calentar agua con el sol. Imagínate todo lo que podemos ahorrar al tener eso. Pero lamentablemente los costos todavía son muy elevados para que una persona común y corriente en su casa, que trabaja todos los días y tiene su sueldo normal, pueda comprar este tipo de equipo. En su exposición, Eduardo Olivares también habló sobre la importancia de la mano de obra calificada para el área, destinada a los grandes desafíos del país. Lo más importante es que cualquiera sea el camino que se tome, siempre esto va a ir de la mano de tecnologías nuevas, del recambio de tecnologías antiguas hacia cosas más eficientes, y todo eso lleva de la mano de la necesidad de recursos humanos capacitados. Cualquier idea, cualquier nuevo impulso que se le dé a un área, requiere de tener mano de obra calificada. Y es por eso que nuestras carreras y nuestra apuesta en la región es justamente abastecer de mano de obra calificada, preparada justamente con las tecnologías adecuadas para los desafíos del país. En el marco de la apertura de la Escuela de Ingeniería de AIEP, según su rector, estudiar electrónica en Osorno tiene potenciales oportunidades, ya que existen mundos agrícolas y agroindustriales relevantes en la economía de la zona. AIEP ha adquirido el compromiso de vincularse estrechamente con la empleabilidad y desde esa perspectiva de trabajar mano a mano con las necesidades del mundo laboral y de las empresas, de los empresarios, de las instituciones que están esperando o aspiran a que nosotros, como institución, satisfagamos las necesidades que demandan de capital humano. AIEP está cumpliendo casi un año de funcionamiento en Osorno, con una admisión que ha sido importante, siendo relevante la apertura de la nueva carrera de técnico eléctrico que se integra a la institución. Bueno, nosotros detectamos en general a nivel nacional distintas necesidades de educación en todas las ciudades y en Osorno detectamos específicamente la necesidad de carreras técnicas que no necesariamente están completamente satisfechas para aquellos que necesitan insertarse en el mundo laboral con carreras relacionadas con la electricidad, con la electricidad y la electrónica. Desde ese punto de vista, nosotros debajo o dentro de lo que es la Escuela de Ingeniería, aplicamos una carrera específica que abordara esas necesidades educacionales que nos están pidiendo tanto el mercado de las empresas como los mismos estudiantes. En este sentido, el vicerector de Admisión y Comunicaciones realizó un llamado a los estudiantes que están egresando de cuarto medio para realizar las carreras que tiene la sede de Osorno e incluso solicitar orientación vocacional. Estamos en pleno proceso de admisión, muchas de las carreras ya están quedando con muy poco escupo, eso también nos tiene bastante contentos y nos reafirma que estamos realmente haciendo las cosas bien y llamar a todos los estudiantes a acercarse, a consultar si necesitan algo de orientación en términos vocacionales de lo que quieren estudiar. Acá tenemos un equipo muy comprometido para poder entregar la mejor información para que todos los futuros estudiantes de AIEP tomen la mejor decisión. De esta manera finalizó con un auditorio lleno el seminario Matriz y eficiencia energética para el sector agrícola e industrial que planteó innovadoras soluciones y propuso destacables iniciativas en relación al crecimiento económico y al consumo de energía.